Hola, soy Jorge Blas y quiero dar todo mi apoyo a esta asociación sin ánimo de lucro que va a salvar los cines Zoco en Majada Onda. Lo que más me encanta de la vida es el cine y cómo puedes disfrutar con una película. De hecho, el cine es un invento que los magos tuvimos mucho que ver. George Melies era mago y mi relación con el cine ha sido siempre muy cercana. Por eso el que pueda mantenerse viva esa llama y que todos los espectadores podamos seguir disfrutando de películas maravillosas en versión original, auténticas obras de arte, es una gran noticia. Así que espero que todo fluya, que entre todos podamos salvar los cines Zoco en Majada Onda y convertir en un proyecto cultural gigante con mayúsculas. Yo ya tengo mi varita mágica preparada para que los cines Zoco en Majada Onda sean una realidad. Así que entre todos lo conseguiremos.